El Hospital de Totonicapán ha dado un importante paso hacia la mejora de la atención neonatal al habilitar una ampliación del área de cuidados neonatales intensivos. Esta nueva instalación permitirá brindar una atención especializada y de calidad que aumentará las posibilidades de supervivencia y recuperación de los recién nacidos. Ya hace un par de días nos mudamos a nuestra nueva área, el cual tiene capacidad para 10 pacientes. La anterior comenzamos con 4 pacientes, fuimos aumentando poco a poco en el transcurso del tiempo, a 6, a 8 y actualmente con 10 pacientes. Bueno, esta área es la encargada de ver a los niños recién nacidos que por algún otro problema hayan iniciado con dificultad para respirar, con algún problema que hayan tenido y que los meta a un estado crítico para poder ingresar al intensivo. Con la creciente demanda de servicios en la región y la necesidad de reducir la tasa de mortalidad infantil, la ampliación del área de cuidados neonatales intensivos se convierte en una prioridad para el hospital. La unidad ha sido diseñada con equipos médicos de última generación y cuenta con personal altamente capacitado, compuesto por médicos neonatólogos, enfermeras especializadas y otros profesionales de la salud. Sin duda, porque desde hace 10 años no trasladamos pacientes a ningún otro hospital, porque ya todo se resuelve acá, el problema que habíamos tenido era que la demanda ha sido mucha últimamente, entonces teníamos que referir a los pacientes porque ya estábamos muy colapsados de pacientes, pero gracias a Dios ahora yo creo que va a ser de beneficio para nunca más volver a traer a los pacientes. Actualmente, como no tenemos estadísticas de esta unidad, pero la anterior sí mirábamos como 45 o 50 pacientes mensuales con espacio para 6 pacientes. Entonces, imagínense, ya con 10 vamos a subir tal vez a unos 75 o 80 pacientes mensuales.